Con destreza y sensibilidad, sus hábiles manos le dan el remate perfecto a los sombreros de paja topilla, actividad artesanal que se transmite de generación en generación. Consuelo Jimbo es una de las miles de mujeres que con su creatividad han convertido a las provincias de la Suay y Cañar en las zonas de mayor producción del sombrero. El comienzo es más complicado, este de aquí, porque se comienza con 16 pajas y luego se va aumentando más pajas. Según el tejido del sombrero, igual acá, que se llama ingire, se coloca más pajas y aquí esto que ya es el terminado del sombrero que es el remate. Luego de este proceso, miles de ejemplares llegan a la empresa de Homero Ortega, cuya familia ha dedicado 120 años de vida a esta labor, convirtiéndolos en los principales exportadores con cerca de 20.000 piezas al mes. Los sombreros nosotros los compramos a los comisionados que a su vez son personas que recolectan en el campo, en los caceríos, en las montañas, a cada una de las tejedoras, a cada una de las personas que han hecho su trabajo semanal. Sin embargo, en estas instalaciones los sombreros son sometidos a varios procesos. El azucarado, el ultimado, el soltado, planchado, maceteado, tinturado, prensado, encolado y la decoración. Y se olvidó el blichado. Y el blichado, ya ve, usted ya sabe más que yo. Precisamente el blanqueado o blicheado consiste en lavar los sombreros en tanques con agua y cloro. Aquí permanecen hasta dejarlos sin manchas. Luego son colocados en patios para el secado. Previamente son maceteados con un combo de madera que va estirando el tejido, con delicadeza para no dañar la paja. Al final se les da la forma dentro de estas prensas. 30 segundos y listo. Y es precisamente aquí donde se clasifican todos los sombreros de acuerdo a la calidad de la paja y el tejido. Luego manos especializadas le dan el toque final para su exportación a los cinco continentes. Específicamente 28 países. Este mismo proceso se ha realizado desde hace más de 100 años. Claro que antes los sombreros eran lavados en los ríos de Cuenca. Luego eran transportados en mulas y caballos hasta Guayaquil. Precisamente como nos cuenta Alicia Ortega, su abuelo era uno de los pioneros. Transportaban a través del Cajas, desde aquí iban a través del Cajas. Realmente un viaje, una verdadera aventura los viajes de hace años. Porque tenían que irse en caballos, en mulas, atravesando 10, 12 días del Cajas para poder poner en Guayaquil o en los barcos los sombreros de paja toquilla. Fue una etapa muy dura que pasó a nuestra gente. Ya en el puerto los sombreros viajaban a Panamá, donde eran vendidos a extranjeros y trabajadores del canal, para cubrirse del intenso sol caribeño. Desde entonces se creía que la prenda era panameña. Mi padre comentaba que su padre, mi abuelo, le llevaba en sus viajes hacia Guayaquil, en donde vendían los sombreros desde muy niño mi padre. Vendían sombreros a bordo en los barcos que llevaban a Panamá. De ahí ellos entonces enviaban a Panamá, o algunas veces iban hacia Panamá. Por eso es que se le conoce como Panama Hat. Porque cuando los viajeros del extranjero llegaban a Panamá, compraban su sombrero, al regresar a su ciudad de origen preguntaban, ¿de dónde vienes comprando este sombrero? Ellos comentaban de Panamá. De ahí viene el Panama Hat. Pero a pesar de los años, los extranjeros aún se sorprenden al enterarse que en realidad los sombreros son made in Ecuador. A mí me encantan. En España los hemos visto mucho, a muchas amigas mías, y siempre he querido venir aquí a comprarme el sombrero de Panamá. Aunque no es Panamá realmente, es Cuenca, el lugar de origen, ¿no? Eso es lo interesante, porque yo tengo varios sombreros, supuestamente fueron hechos en Panamá, pero ahora que estoy en el Ecuador, me sorprende lo equivocado que estaba. Afetecidos por su elegancia y frescura, cientos de turistas visitan el almacén de Homero Ortega, entre ellos varios políticos, modelos, reinas de belleza y hasta actores de Hollywood. Y es que aquí hay para todos los gustos, especialmente para las damas. Sin embargo, los precios de estos modelos no son para todo bolsillo, pues pueden llegar a costar hasta 900 dólares. Spray de pimienta, armas e incluso técnicas de defensa no son suficientes cuando un maleante ataca. Sin embargo, ahora las mujeres que temen por su seguridad... ...quiénes... ...quiénes...